Mojante, ¿quién es tu cliente favorito? ¡Ostras! Tienes que tenerlo, Jordi. El caso de éxito que más ilusión te ha hecho también. ¿Cuántos contactos tienes en el móvil? ¿Os has contado alguna vez? ¡Ostras! ¿Cuántos te salen? Pero no... No, pero veo más cosas buenas al día. Por ejemplo, cuando salgo a correr, para mí es un momentazo. Y cuando salgo a andar y me voy hasta la playa, para mí es un momentazo. O sea, no me interesa ver series. Por ejemplo, para inspirarme, evidentemente prefiero leer. O yo qué sé, hay gente que a lo mejor cada semana se pasa dos horas viendo series. Como poco, ¿eh? A mí me parece una barbaridad. Yo poderme permitir estar en una mastermind con gente que te está explicando cosas que están viviendo ellos o ellas. Hostia, a mí me nutre de... Y esto te lo lleva seguramente al poder ser CEO. De hecho, ahí la mayoría de gentes que habían son freelance o CEOs o... Fundadores. Son fundadores. Sheila, buenos días. Jordi, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué haces tú por aquí? Ostras, ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien y todo, ¿eh? Se parece de verdad. Sí, me ha parecido de verdad. No, pero ¿qué tal? ¿Por aquí sí viene? Mira, pasaba por aquí hoy. Sí, es que no aparece desde hace muchos días. Sí, es verdad. Siempre fuera. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Ahora hacía unos días que no venía por la ofi. Ayer vine. Sí. Tú ayer no estabas, ¿no? No, el lunes no solo... Ayer sí que vine por la tarde. Sí. Y llevo unos días fuera, sí. Sí, sí, sí. Pero la agenda, a ver... Bueno, ya sabes tú que voy y vengo constantemente. Pero la semana pasada estuve, entre que estuve en una mastermind. Ah, sí. Desde el jueves. El miércoles fue fiesta. Sí, sí. Y lunes y martes, pues que ahora mismo no recuerdo. Pues claro, esto va como va. Mañana tampoco estaré. Tampoco estás. No, me voy a Toledo. ¿A Toledo? ¿Qué pintas en Toledo? A Toledo. Pues voy a ver a una empresa bastante interesante. Y que sí, que estamos mirando. Bueno, si todo va bien, empezaremos a trabajar con ellos. Ah, muy bien. Sí. Yo digo, ¿qué pintas? Si vas el cliente, igual nos están viendo. Ya sabes tú que si me muevo es para estas cosas. Sí, sí. O para visitar clientes o para... Pero escucha, tu agenda, ¿hay un momento que está llena o no? Sí. ¿Cómo gestionas tu agenda? Porque yo siempre es una cosa de las que pienso, ¿no? Y digo, joder. Digo, es que nos ponemos a mirar a veces si tengo algún hueco que tengo que hablar contigo del equipo de tal y siempre está en rojo. Y rojo, es verdad. Además que siempre sale en rojo. Sí, mucha gente me dice, pero ¿cómo te pones las cosas en rojo? Desde hace muchísimos años. Yo creo que desde el inicio, como en Google Calendar te permite poner el color que quieras, pues lo tengo en rojo. ¿Cómo gestiono la agenda? Pues pienso que es de las cosas de las que dedico más tiempo del que debería. Le dedico demasiado tiempo. Porque, por norma general, está tan llena y que siempre voy intentando hacer prioridades y tal, pues que cuesta mucho cerrarlo todo. Muchísimo. ¿Sabes? Y no son llamadas de venta, ¿no? O sea, para quien nos esté viendo, no es que sea una llamada de que me han cerrado una cita para este... No, o sea, son personas que vas hablando con ellas o que le escribes un día para quedar o tal. O reuniones internas, ¿no? De equipo. También. Y es complicado porque, esto sí que es verdad, es bastante complicado porque no hay semana que pase que no tenga que anular cosas. ¿Sabes? O sea, que ya están cerradas con alguien y, evidentemente, a mí también me pasa. O sea, muchas veces, ¿no? Quedas con alguien y te dicen que no pueden. Pero ya te digo, no hay semana que pase y lo paso bastante mal con esto. Sí. Es curioso. Pero hay que priorizar porque es que si no... Sí. No, sí, al final priorizo yo en función de lo que es. Pero me sabe muy mal quedar con alguien y tenerle que decir que no, ¿no? Que, evidentemente, siempre que se cancela, a lo mejor, alguna reunión, pues la paso para otro día. ¿No? Porque la intención es quedar. Pero sí que con esto es un tema complicado. Hay gente que muchas veces me han dicho, ostras, pues contrata a un secretario, una secretaria. Digo, no te valdría más la pena alguien que te ayude a gestionar. Porque es que hasta muchas veces te sacas tú los billetes de AVE y de AVE. Sí, pero yo no lo veo. No, los billetes de AVE los compra el BERT. Ah, vale, sí, los compra el BERT. Sí, sí, sí. Yo no... O sea, muchas veces lo he pensado, pero ostras, ¿quién mejor que yo sabe si mañana tengo que ver a esta persona? Porque resulta que de aquí a una semana pasa cualquier cosa, ¿sabes? O sea... ¿Te la volverías loca o loco? Yo creo que sí, que es complicado gestionar mi agenda. Porque ya te digo, no es una agenda de un círculo de 20 personas que más o menos vas quedando. O sea, prácticamente siempre es con una persona o que bien no conozco o que hace mucho tiempo que no la veo. O entonces yo voy priorizando en función de la temperatura que pueda haber con esa persona a nivel de que pueda ser un cliente o a nivel de que me apetece muchísimo conocerla por la razón que sea, ¿sabes? Internamente a lo mejor tendría más lógica. Pero que ya te digo, igual tampoco, ¿sabes? No sé. ¿Y cuándo...? Es un tema complicado, ¿eh? Este de la gestión del tiempo es un tema bastante loco. Pero es que tú tienes rojos a veces sábados y domingos también. Bueno, sí, cada vez menos. Pero sí. Bueno, bueno. Igual son temas personales, ¿eh? Pero me refiero... Bueno, puede ser alguna vez, pero no. ¿Solo tienes una agenda? No, no. ¿El CEO de una agencia solo tiene una agenda? No, tengo la de IEFnet y después tengo la mía personal. ¿La tienes vinculada? Yo la tengo vinculada. Sí, lo que pasa es que cambio. O sea, cambio de una agenda a otra. Pero está en el mismo calendar. Con distintos colores. Ah, bueno, sí. Sí, puedes cambiar de un perfil, o sea, de tu correo, de IEFnet. O sea, en cuenta de Gmail, por ejemplo, tengo ahí el calendar y en la cuenta de IEFnet tengo el mío, el otro, dijéramos. Entonces, pues, vas cambiando, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una... No, bueno, cambiando, pero también me salen las dos a la vez. Sí, también puedes hacer que te salen las dos a la vez. En mi color, de mi personal sale de un color y en el mío de otro. Sí, sí, sí. Y entonces, pues... Sí, pues eso. Así está el tema. Y... ¿Cómo va el Client Day? Ay, el Client Day. Pues a la agenda lo tienes, ¿no? Sí. De aquí dos semanas. Sí, de aquí dos semanas ya. Ya tenemos prácticamente todo cerrado. Quedan algunos pendientes de confirmar, sobre todo. Sí, ya estaba viendo que hay unos 20, 22 confirmados, ¿no? Sí, que vienen gente de fuera y todo. O sea, que... Sí, 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 sí. Bilbao, Madrid... Muy bien. Está muy guay. Sí, sí. Tengo que pedir el catering, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, sí. Estará súper interesante porque vienen ponentes muy top. Muy potentes. Muy potentes. Muy potentes. Y creo que va a estar guay este año. Sí. Va a estar guay, sí. Además, este año, a diferencia de otros, vamos a ocupar prácticamente todo el día. Empezaremos, creo que a las 9 y media, 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Y ya estaremos, quizás, a las 5 o por ahí, ¿no? ¿Verdad? 5. Yo creo que se alargará más. Se alargará más, sí. Sí. A mí me hubiera gustado que me dejarais contratar un DJ, pero ya... Estamos a tiempo, ¿no? Sí, estamos a tiempo. Hacemos una fiesta en la terraza. Vamos, déjame. Que se llevan tanto. Oye, y tanto de los clientes que vienen... Mojate. ¿Quién es tu cliente favorito? ¡Ostras! Tienes que tenerlo, Jordi. ¿Cliente favorito? Sí. O el proyecto que más ilusión te hace. Te estoy... Bueno, te estás mojando mucho. A ver, el proyecto que más ilusión me hace es el mío propio, Jefnet. O sea, tú ya esto me has escuchado decir alguna vez que para mí el cliente más importante en la agencia somos nosotros mismos. Sí. Es Jefnet en sí. Más allá del marketing, ¿qué se puede hacer con Jefnet? O sea, más allá, pues claro, para mí el proyecto más importante. A nivel de cliente, a mí la verdad es que me cuesta mucho. Me cuesta mucho. No es por no mojarme. Es que, no sé, hay clientes que son guays porque a lo mejor tienen que ver con el deporte al aire libre y es un tema que me gusta bastante. Hay clientes que a lo mejor son nativos digitales, que tienen una herramienta y tal y también son chulos. Pero es que cada uno tiene lo suyo. El sector dental, hace muchísimos años que estamos en el sector dental y tenemos muchísima experiencia en todos los clientes que tenemos en el sector dental. Es un sector bastante B2B y pues oye, que también me gusta mucho, ¿sabes? Y el caso... Uy, ya mira, me están llamando de un cliente. ¿Y qué te iba a decir? Pásame que hace, anda. El... Ten. El caso... Mira la frotita, luego me cojo. El caso de éxito que más ilusión te ha hecho también de aquí, de Jefnet. Ostras, pues mira, yo recuerdo uno que tuvimos hace unos... Porque quizá fue el primero de Jefnet y por eso te lo voy a decir, se me quedó muy marcado. Hace unos 12 años trabajamos para una empresa de taxis que fue un súper caso de éxito este. Hicimos las campañas de una manera totalmente atípicas de lo que se acostumbraron a hacer. Sí. Y nos las jugamos. También es verdad que el CEO de esta empresa de taxis es muy amigo mío. Y también, oye, pues... Quieras que no, cuando hay una confianza, ¿no? Que va más allá de la amistad y tal. Él me dijo, bueno, tú sabes lo que haces, ¿no? O sea, podemos perder la amistad. No, pero es diferente y salió súper bien. Esto es un caso de éxito muy chulo. Otro caso de éxito que me viene a la cabeza es un caso de éxito reciente de un cliente que... Que, bueno, tiene que ver con el sector travel y tal. Y que llevamos tres años trabajando con ellos y que es un caso muy interesante, ¿no? Porque empezamos con este cliente donde el cliente tenía un budget bastante importante en televisión, radio y tal. Y durante el primer año fue también todo a nivel digital que al año siguiente el 100%, el 100% es muy loco, ¿eh? Del presupuesto que tenía en tele y en radio lo se pasó al digital. Este también fue un caso muy interesante aquí en Jeffnet. Yo recuerdo también uno que era de Trasteros. Ah. Es que no quiero decir el nombre, pero... Sí. Pero eran... Este fue un buen caso también. Un buen por eso. Esta era una startup. Sí. Que, bueno, era B2C. Tenían trasteros por todas las zonas de España. Y nada, pues alquilaban espacios. Y tú en cualquier momento podías solicitar que te trajeran algo, ¿no? Pues oye, tráeme esta caja, tal y cual. Y te traían 24 horas. O sea, el trastero no lo tenían. La gente que lo contrataba no lo tenían cerca. Ellos tenían naves o más grandes o más pequeñas en la zona. Y entonces, pues tú podías decir, oye, necesito esta caja o necesito este objeto. Y te lo traían, sí. Pero te lo traían, o sea, no tenías que ir tú a buscarlo. No, no tenías que ir tú a buscarlo. Porque normalmente tienes que ir tú a tu trastero. Había cámaras y el cliente podía ver sus paquetes en tiempo real y puede decir, pues mira, necesito esto. Y te lo traían. Sí, este fue un buen caso de éxito también. Sí, estamos hablando de paid media, todo es lo que estamos hablando. Esto es paid. Paid. Sí. En la parte de SEO, ¿algún caso de éxito interesante? Sí. Bueno, yo creo que Norauto es un caso de éxito bastante interesante. En Jeffnet. Con Norauto llevábamos trabajando unos cuantos años. ¿Qué más tenemos de casos de éxito así destacados en SEO? Tenemos un B2B dental también. También, sí. Ese es uno de los mejores que hemos visto porque es muy complicado. Sí, sí, sí. Con la competencia que hay posicionarse así. De hecho, me está viniendo también el otro en la cabeza que hay muchísima competencia. Además que es un e-commerce, que en el SEO, bueno, depende del producto, pero en el SEO, la parte de e-commerce, ya sabes que es más competida y también es un súper caso de éxito. Sí, 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 no, pero tenemos varios, o sea, también te diré una cosa, la parte, o sea, el departamento de SEO y los clientes que tenemos en SEO son clientes hiperestables. O sea, clientes que hace años y años que estamos trabajando con ellos. Sí, 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 es el departamento que menos se mueve de clientes. Es una pasada. Es brutal, es brutal, es brutal. Sí, sí, es brutal los resultados que... También es verdad que yo creo que la gente ya ha aprendido lo que es el SEO. Yo recuerdo antes que los resultados siempre se querían de una manera rápida cuando se contrataba al SEO y de hecho se podía hacer, pero no era lo más conveniente por las acciones que se podían hacer que no eran acciones permitidas y a día de hoy la gente, los clientes son más conscientes de que el SEO es una carrera de fondo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, a nivel de SEO es una pasada... Es que tenemos varios, muchos casos de éxito, entonces sacamos poco pecho de estas cosas, siempre te lo digo. Bueno, pues hay que hacer aquí una entrevista ya a clientes, ya. Bueno, en el Client Day. En el Client Day es verdad, podemos coger testimonios. En el Client Day Isa va a grabar a clientes, o sea, vamos a coger testimonios para que puedan hablar, ya que estamos aquí, bueno, gran parte de los clientes estaremos en las oficinas, pues aprovecharemos para sacar testimonios. Qué bien. Sí, y poderlos publicar y tal, sí. Qué bien, qué bien, es que eso es ideal. Sí, sí. Es que nos falta esto, o sea, nos falta, tenemos, porque en nuestra web muchos nos han firmado y tal, pero cada vez tenemos más y creo que es algo importante tanto como hacer branding. Sí. Es la mejor publicidad sin pagar. Sí. ¿Qué podemos hacer? Sí. Totalmente. Es que la mejor manera, la mejor marca es que hablen de ti, ¿no? No que hables tú directamente y de lo grande que hago, lo bien que hago yo las cosas y tal, sino que sobre todo cuando son empresas de servicios, pues si tú prestas un servicio, tú necesitas que hablen bien de tu servicio, ¿no? Es la razón y el significado de que algo bien estás haciendo, porque si no hablan de ti, pues la verdad es que mal, ¿no? No, pero sí que es verdad que eso se tiene que forzar muchas veces, o sea, en Jeffnet... El cliente no te va a venir a decir, te voy a firmar un caso de éxito. Eso no, pero sí que es verdad que en Jeffnet lo que ha pasado siempre, que la gran mayoría de clientes vienen por recomendación, ¿sabes? O sea, clientes que hemos tenido o clientes que tenemos actualmente y hay un tanto por ciento muy elevado de clientes que vienen por recomendación. Pero sí que es verdad que si necesitas que alguien explique o diga algo sobre ti, pues se lo tienes que pedir, ¿no? Sobre todo cuando son cosas grabadas, o sea, nadie va a coger a lo mejor el móvil y se va a grabar estas cosas por... Sí que a veces, a mí me gustaría porque muchas agencias, no sé qué recomendarías tú, yo es que soy un poco pudorosa, aunque llevo la parte de comunicación corporativa, pero en algunas cosas soy muy pudorosa. Entonces, hay muchas agencias que nada más les firman el contrato, ya salen, ya comunican, vamos a empezar a colaborar con tal. Yo eso para mí, yo soy muy pudorosa con eso, prefiero que pase la parte de setup, de conocernos con el cliente y de tal. Pero tú, ¿esto cómo lo ves? Que enseguida que empieces a trabajar con alguien, ya lo publiques. No hay nada malo, siempre que y cuando, por las dos partes, el cliente, pues, dé el consentimiento y... Yo creo que no hay nada malo en esto. De hecho, ahora estabas hablando, estaba pensando. O sea, nosotros en este último mes hemos ganado una cuenta muy grande, una marca muy grande en Pay. Sí, muy importante además. Y no lo hemos dicho. Eso ya me encargaré yo, en un par de meses. Creo que no hay nada malo en decirlo, o sea, todo lo contrario. Al fin y al cabo, con todos los respetos a marcas, a lo mejor que no se conozcan, pero si viene una, si se consigue, se gana una cuenta de una marca conocida, al fin y al cabo es porque o bien vienen de recomendación, que lo decíamos antes, o bien hemos preparado una propuesta que, pues bueno, ha sido mejor de alguna manera que las propuestas que han podido conseguir otras agencias y después que hay algo también muy importante que es intangible, que es el valor que transmite las personas hacia el cliente. Esa confianza que yo siempre hablo también, que a la hora de ganar una cuenta podemos transmitir al cliente esta seguridad de decir, oye, el cliente puede decir, yo estoy haciendo un acto de fe y muy bien la propuesta, muy bien que hablan bien de ti, todo esto suma, pero tiene que haber algo, tiene que haber algo que conecte realmente con la energía de esa persona y se pueda acabar de decidir. Yo pienso que esto tiene muchísimo que ver, o sea, a nosotros nos sale, o por lo menos a mí me sale, mucho cuando veo un proyecto, ostras, que es motivante, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando la persona que está con la gestión de este proyecto, ya sea el director de marketing, ya sea el CEO, ya sea el director general, transmita unos valores muy parecidos a lo que es JeffNet o lo que pueda ser a mí. Esto, entonces cuando ocurre esto, es como que, yo creo que se percibe mucho, se percibe muchísimo, el cliente, el posible cliente percibe mucho esta energía que se transmite, esta ilusión de poder colaborar en este proyecto y yo creo que esta parte es muy importante, sí que es intangible, o sea, ¿cómo lo haces? No sé, sale de una manera natural, orgánica, pero es muy importante esta, es muy importante, sí. Y después los resultados, evidentemente, si no tienes casos de éxito, pues bueno, y tienes que tener casos de éxito, nosotros en nuestro caso no trabajamos únicamente para una vertical, no trabajamos solo en el sector moda, por decir algo. No, no, no. Nosotros hace años decidimos abarcar distintas verticales porque es la manera de poder aprender, ¿no? Yo creo que el valor de una agencia de marketing es poder ver varios sectores, probar una cosa en un sector, ver que funciona y a lo mejor en otro sector es que ni siquiera te lo plantearía si no hubieses probado esto antes, ¿no? Y esto, claro, yo creo que es un conocimiento, un expertise que solo tenemos las agencias de marketing. Pero internamente, o sea, aunque nosotros no tengamos una vertical, digamos, que no seamos expertos en una vertical, sino que tocamos varios, pero internamente sí que asignamos las cuentas a personas, por ejemplo, de e-commerce, pues normalmente una misma persona, hombre, si son muchos, no, pero hay también por la motivación que tenga el compañero, ¿no? Porque a lo mejor hay un compañero que es más de captación de leads y oye, todo lo que entra de leads, ¿sabes? Entonces, para el exterior no, pero internamente y más si a lo mejor es de una vertical en concreto que ya tiene experiencia, que ha llevado más cuentas parecidas, internamente sí que intentamos. Esto es muy interesante lo que dices, porque además, algo que hacemos en Jeffnet desde hace tiempo es intentar estar ordenados a nivel equipo, metodología, intereses, gustos y demás del equipo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar un contacto, un lead, un prospect, ¿no? Lo que hacemos es organizarnos entre el equipo y decir, oye, vamos a empezar a trabajar esta propuesta con este posible cliente, sabiendo que si ganamos esta propuesta, las personas que estén participando van a ser las encargadas de gestionar a este cliente, ¿vale? Porque puede ser que no lo hagas así, ¿no? O que una agencia tenga a alguien que esté encargado o especializado en cierres, pero una vez entra el cliente, la cae un manager o el project manager, o quien tenga que llevar al cliente, no ha sabido nada del cliente hasta que no entra, ¿no? Entonces, hay una curva muy bestia de aprendizaje y de conocimiento del proyecto y de las personas que han podido entrar. Entonces, si desde el primer momento que se está preparando la propuesta, que ya sabes tú, Sheila, que cuando se está preparando la propuesta, estamos constantemente preguntando al cliente, incluso haciendo reuniones con el cliente, ya lo estás conociendo, ¿no? Entonces, claro, en el momento de que entra el cliente, tú todo este conocimiento, las personas que van a gestionar este proyecto, ya lo saben, ¿no? Ya saben de qué va el proyecto. Y esta curva es mucho más. Sí, pero eso lo hemos aprendido por el camino, porque antes no lo hacíamos así. Sí, sí. Y entonces, había una brecha, esto es importante, ¿eh? O sea, prueba-error también. Sí, sí, sí. Había una brecha importante desde que entraba un new business... Total. ...hasta que aterrizaba a operaciones. Entonces, porque a lo mejor la propuesta la había preparado otra persona junto con new business. Sí, sí, sí. Y había una brecha importante. Entonces, aprendimos con el tiempo que la falta de comunicación entre new business y operaciones, no pasará esto, pues implicará a todo el equipo lo que dices, ¿no? Que a veces no puede ser. Sí. Porque a lo mejor esta persona, o sea, este cliente firma más tarde, pero antes ha entrado otro y se le ha dado prioridad porque ha firmado antes. Sí, sí, sí. No, se mira la manera siempre de hacerlo así y es algo que, bueno... Yo que mentorizo agencias y demás, esto que acabo de decir, que parece tan lógico, por norma general, las agencias no lo suelen hacer, ¿sabes? O sea, no desde el principio ponen la dedicación de un account sabiendo que si se cierra ese proyecto va a ser ese mismo account quien va a gestionar esa cuenta o ese project manager, ¿no? Es importante, es importante esta parte porque si no es lo que tú dices, o sea, hay un gap muy bestia desde que se cierra el cliente hasta que entra a operaciones, desde que pasa de new business, de business, hasta que pasa a la parte de operaciones. Sí, sí. Hay una brecha importante, pero bueno, con el tiempo pues todo esto se va puliendo. Sí, claro, vas aprendiendo y... Y por el camino. Pues mira, qué suerte a quien mentorices, porque así esto no lo tienen que pasar. No, la mentoría es la verdad que va muy bien, ¿eh? Guay, ¿no? Sí, va muy bien. Voy a ir un día contigo. Cuando quieras. Mira, jueves creo que es que tengo una. Ah, pues mira, pues si quieres. Está muy bien. Está guay. Sí. Porque además explicas muy bien y demás. Gracias. No has estado nunca en ninguna, pero... No, te he escuchado en mil reuniones y en mil cosas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero mentorizando así tan cercanamente, no. Y como he visto otros mentores, yo a mí no me han mentorizado. Bueno, yo he tenido mis mentores sin saber que eran mis mentores. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Claro, siempre tienes algún referente en el que te sientes identificado y puedes tener, aparte de, por ejemplo, como persona, mi madre es mi mentora de toda la vida, pero también como profesional puedo tener otros mentores que no saben que Sheila está ahí detrás. No, 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 correcto. Y después fijándose. Correcto, correcto. Pero así mentorías one to one no he visto ninguna. No has hecho nunca ninguna. No, yo sí que he ayudado a personas. Yo he ayudado a personas años atrás, ya lo sabes. Vale, vale, sí, sí. Pero no he visto así. Y venga, hoy toca sesión. Ya, ya, ya. Y encima en directo, porque por videollamada me parece, algunas veces, alguna sesión se puede hacer, pero yo creo que el, no sé. Yo esto de las mentorías, que yo creo que ya lo he explicado alguna vez, empecé a hacerlo hace un año. Pero tú llevas tiempo mentorizando. Bueno, claro, mentorizando a startups y tal. Sí, mentorizando a startups y tal, pues estoy en lanzaderas, o estoy en aceleradoras, en Connector, en Attico Lab también. O sea, mentorizando a startups llevo muchísimos años. En la parte de mentoría de CEOs de agencias, hace aproximadamente un año que llevo. Entonces, está guay porque, claro, son agencias que por norma general son algo más pequeñas que Jefnet, ya tienen menos años que Jefnet. A lo mejor, no sé, o sea, igual están facturando un millón de euros, un millón y medio. Pero, ostras, a mí que me gusta tanto enseñar, te encuentras siempre con problemas reales que te vienen el CEO. Y, ostras, que yo ya he vivido, ¿no? Entonces, poderles alinear y ayudarles en qué tienen que hacer y tal, está muy bien. Ya no solo a la hora de, ostras, es que el problema a mí cuando me viene una agencia y me dice, es que no consigo clientes tal, no sé qué, y el new business, evidentemente, yo le enseño estrategias y lo que yo hago, ¿no? Para el fin y al cabo, lo que yo le enseño es lo que yo hago. Pero el problema muchas veces viene más en cuanto a estructura, en cuanto a pricings, en cuanto a metodología, en cuanto a finanzas, en saber si los proyectos realmente te están siendo rentables o no lo son, con qué tipo de clientes tienes que trabajar. Porque muchas veces los CEOs de la agencia todavía, sobre todo cuando están en este tipo de nivel, están con el hambre siempre de conseguir clientes, 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 sin ordenar lo que tienen dentro. ¿Vale? Y tan importante es una cosa como es la otra. Entonces, ya digo, es una pasada, es una pasada hacer estas mentorías, es algo que no... No te habías planteado, bueno, que a lo mejor las hagas orgánicamente... Sí. O sea... Además, las hago presenciales... Por eso. No hago más de dos nunca, o sea, porque al final es tiempo, es dedicación, no hago más de dos nunca, y siempre las hago presenciales porque no quiero que sea un tema escalable ni nada, porque creo que también ayuda mucho el hacerlo presencial porque es cuando realmente, si tú estás mentorizando a alguien, en el one to one es cuando tú estás viendo a esa persona, qué es lo que necesita, cómo es esa persona, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor lo que yo he podido hacer, ya estoy viendo que esa persona, New Business, no la ha podido hacer. Pero entonces le ayudas hacia otro camino, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? Esta parte, la verdad, es que, hostia, es muy reconfortante. También te diré, yo aprendo mucho. Claro, saber los puntos de dolor, porque incluso luego, incluso tú puedes aplicar, o sea, a lo mejor te vienen con un problema que tú ya has pasado, que por eso mentorizas, pero a lo mejor hay un punto de dolor que tú no habías identificado ahí, o sea, que tú vas aprendiendo también de los inconvenientes que se encuentran estos CEOs o fundadores de agencias. Sí, porque no lo he vivido todo. O sea, yo puedo tener esa experiencia, pero yo no lo he vivido todo. Entonces, muchas veces, cuando a lo mejor te plantean un problema que tienen, yo no he vivido ese problema, pero al final das tu punto de vista en función a cosas muy parecidas que tú hayas podido vivir, ¿no? O ya no solo que yo haya podido vivir, o sea, al final, yo también he tenido muchos mentores en JeffNet, o sea, que me han mentorizado a mí. He tenido muchas personas muy cercanas a nivel fiscal, contable, estrategia, growth, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo no he vivido directamente esas cosas, pero las he aprendido, ¿no? Entonces, muchas veces te plantean un problema que yo no he vivido, pero yo entiendo que por la experiencia y tal, pues siempre se busca la manera de poder ayudar a esta persona. No, la verdad es que esto de las mentorías es una pasada. Entonces, vuelvo al tema agenda. ¿Cómo? A ver, cosas de JeffNet. Vamos a enseñar la agenda a la audiencia. Isa, a ver, que nos diga cómo. Las mentorías en la agencia, el deporte, tu familia, que siempre estás ahí también. ¿Qué más hace este hombre? Es que el contenido, grabarse, leer, Netflix. No, Netflix no. Yo a mí, o sea... Netflix no, no veo series. No veo series. Pues mira que te recomiendo, ¿eh? No, no, no. Mira que te recomiendo. Mira que te recomiendo, por ejemplo... Pero, ¿a lo mejor es por eso? Sí, claro, tanto. Te voy a mentorizar yo con Netflix. Yo, por ejemplo, muchas veces hablo con muchas personas que... Vale. No, pero es que no quiero, ¿eh? Hacemos un vídeo con la tele, ponemos el móvil Netflix, lo paso del móvil a la tele, y mientras que nos grabamos, vemos una serie. ¿Qué te parece? No, yo la verdad que no... o sea, no me interesa ver series. O sea, yo hablo con muchas personas que me dicen... Ostras, has visto esta serie. Sí, te inspiras un montón. ¿Eh? Te inspiras un montón. Bueno, te inspiras... Yo no las veo de un poco, ¿eh? Yo me inspiro de otra manera. Yo intento desconectar. O sea, yo no puedo ver gente de series... A ver, en el documental aquel de Netflix, de las redes sociales y todo eso, sí. Pero tipo Steve Jobs y tal, no, porque no desconecto el trabajo. Entonces prefiero meterme en un thriller, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no sé, si... ¿Prefieres leer? Bueno, o por ejemplo, para inspirarme, evidentemente prefiero leer, o yo qué sé, hay gente que a lo mejor cada semana se pasa dos horas viendo series, como poco, ¿eh? A mí me parece una barbaridad. Y cinco, ¿eh? Sí, por eso. Pero yo esas dos horas, pues a lo mejor las aprovecho para hacer deporte, que me va muy bien. Bueno, es que cada uno tiene sus prioridades. O a lo mejor, pues, qué sé, yo, o sea, yo ir mucho con el AVE para arriba y para abajo, también son momentos también que aprovecho para, dedico ese tiempo a otras cosas, ¿no? O sea, son horas muertes. Bueno, te priorizas. Pero prefiero, por ejemplo, no ver series. Prefiero ver, a lo mejor, pues, no sé, canales de YouTube, de gente que me pueda inspirar, pero las series, a día de hoy, no es algo que veo. Pues alguna vez, si quieres desconectar, vale, dirás, pues voy a hacer deporte. Yo lo he intentado, pero no puedo, no puedo. Pero, no sé, un sábado noche, si no tienes planes, tienes frío, llueve, pues te pones ahí tu serie de Netflix, que no te pase como a mí, que yo me engancho y me puedo ver una temporada anterior y acostarme a las cinco, por eso intento no... Sí, sí, esto que haces tú, lo hace mucha gente. Yo no, o sea, yo empiezo a ver una serie y no me engancha, no me engancha las series. Yo me engancho hasta por el tercer capítulo. Pero no me engancha, me imagino, porque prefiero ocupar ese tiempo a otras cosas. Bueno, cada uno. Sí, cada uno, exacto. Entonces, ya te digo, te cabe todo ahí en la agenda también. Claro, te cabe todo ahí en la agenda. Yo entiendo que si una persona que está cinco horas viendo series a la semana, pues no va a poder hacer lo que hago yo, seguramente, pero esto es una lección, o sea, no, ¿sabes? Pero, por ejemplo, habrá gente que, no sé, igual se pasa, hace otro tipo de cosas, no sé, se pasa cinco horas jugando al pádel, por decir algo. Pues bueno, pues yo esas horas las aprovecho de otra manera. No siempre trabajando, evidentemente, o sea, o leyendo, o estando con la familia, o haciendo deporte, y después, pues claro, también dedicándole tiempo a lo que es un poco tu pasión también, ¿no? Es tu proyecto. Hombre, claro, sí, es tuyo. Sí. No, pero ahora no estás, o sea, trabajas, ¿cuántas horas trabajas? Mira qué pregunta me ha salido. No lo sé. ¿Cuántas horas trabajas al día, Jordi? No, no. ¿Las has contado? No, Sheila, yo te diría que no trabajo más de ocho horas, ¿eh? Hay días que se alargan. Ayer, por ejemplo, se alargó el tema, y a veces no. Me dejas un audio y te digo, ostras, acabo de salir a la hora de una reunión, porque a lo mejor te vas a hacer con alguien, o tal. Pero antes trabajaba muchísimas más horas, muchísimas más, porque me levantaba muy pronto, era del club de las cinco, me levantaba a las cinco. No, además que tú haces de la pandemia, era criminal, ¿eh? Lo que hacías. Sí, 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 sí. Era criminal, ¿eh? Sí. Sí, sí, era muy bestia, era muy bestia. Era muy bestia. Sí, bueno, es que me levantaba a las cinco de la mañana, y me iba a dormir a las once y media doce, y durante todo el tiempo, el noventa por ciento de las cosas que hacía era estar con temas de trabajo. Súper delgado. Tuviste una época... Sí, 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 sí. Durilla, durilla. Bastante dura. Sí. Y ahora, pues bueno, yo creo que también, a medida que te vas haciendo más grande, también aprendes a priorizar según qué cosas, aunque puedas ver que la agenda está a tope, pero bueno, está todo bastante más controlado. Sí, 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 que antes. En mí, ¿eh? En mí. ¿Cuántos contactos tienes en el móvil? ¿Os has contado alguna vez? Yo no. No. Miro. ¿Cuántos contactos? Espera, que Sergi necesita algo. Esto es muy natural. ¿Necesitas algo? No, no, no está. ¿Es urgente? Porque esto es en directo, ¿eh? Es que está todo el rato mirando. No, entra, entra, entra. Digo, a ver si es que entra. Pero seguimos grabando. Seguimos grabando. Ahora en castellano. Esto es muy natural, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te veía mirar el que necesitas. No, no, que es... Castellano. Es castellano. Estamos grabando. Estamos justo grabando. Sí. No, pues ya hablamos luego. ¿Sí? Sí. ¿Te doy el micro? ¿Te ves un marrón? Tenemos un marrón en directo. Ah, vale, vale. Vale, no, pues dímela, si quieres, ¿eh? ¿No? Vale. Después, después. Vale, de ser personal. Sí, si quieres venir a tomarte un café, ya sabes. Me acabo de tomar uno y me acabo de tragar. Ah, pues, por si acaso. Así puedo. Venga, pues. Vale, Sergi. Muy bien, buen directo. Buen directo. Muchas gracias. Pues. Estaba viendo todo el rato y digo, es que estas cosas pasan en una agencia, o sea, hay fuegos, hay marrones. Pero esto de la cantidad de contactos que me has preguntado, esto es una tontería, o sea. No es una tontería. Yo supongo que hay gente, yo he visto gente que dice, o sea, que la conoces y lo primero que te hace es, mira cuántos contactos tengo. Yo no sabía ni dónde estaba el número de contactos. Estaba en contactos y tienes que hacer scroll down hasta abajo del todo. ¿Cuántos te salen? ¿Cuántos te salen? ¿Cuántos te salen? 4.388. Pero no... 4.000. No, hombre, no, 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 no. Yo no creo que es mucho esto, eh. ¿No? No, malo. No. ay, yo no sé, no lo he mirado pero bueno, a mí me da igual ¿cuántos tienes tú? yo ahora dirá 10.750 ¿sabes? ¿y esto dónde has dicho que se mira esto? en contactos estoy aquí, en contacto, pero hay que hacer scroll down hasta abajo 740 pues sí que tienes pocos, ¿no? qué vida más aburrida porque en sí no tengo vida social, porque solo tengo 740 también con el mix y no tú estás haciendo scroll down, ¿no? también 1979 muy bien, muy bien pues mira, pensaba yo que no tenía tantos amigos Isa oye, mira, ahora voy a tocar un poco tu parte más sensible ¿cuándo eres el primer cliente que tuviste? ostras, qué buena pregunta yo me acuerdo porque me la has contado varias veces esta pregunta es buena sí, el primero de todos el que digas el primero que le hice una factura el primero que... ¿cuál? pues el primer cliente que tuve fue una clínica estética ¿has visto? que se llama Acid todavía existe ¿todavía? sí, Acid y están en Gabá ¿acid? ¿en qué calle? no lo sé están al lado del Mercadona, de hecho ¿de de arriba? sí sí, sí el primer cliente que yo hice hace que se lo tenía que renovar el hombre o sea, fue el primero que facturaste y que... sí, sí, sí seguramente que esa web la cobré a 200 euros hombre, seguramente seguro y además esa web no está hecha con WordPress o sea, está hecha código wow sí y es responsive además además sí pues mira sí, sí, sí ese fue el primer cliente ¿y ibas trabajando así tu marca personal? ¿en ese momento? sí, bueno en ese momento no se hablaba de marcas ya, pero es que la gente se piensa que trabajar su marca personal es estar todo el día en redes sociales y la marca personal no sé trabaja siempre en digital o sea tú puedes trabajar la marca personal también de otra manera y tú la trabajabas con una tarjetita entrando en la... sí algo así bueno, yo en ese momento escribía mucho en el blog todo lo que aprendía en ese momento lo escribía en mi blog de jordiscribela.com y todo, todo o sea, lo que aprendía cogía recuerdo por las mañanas cada mañana escribía sobre... yo qué sé sobre cualquier cosa que había aprendido de CSS por decir algo además es que te gusta mucho escribir es verdad sí, pues mira fíjate que es algo que hace mucho tiempo no lo hago ¿cuándo el libro entonces, Jordi? sí, ya me gustaría diario liceo oye, pues las newsletters estas maravillosas que recibimos todos los días esto se podría aglutinar y si quieres ver una editorial el otro día se lo decía aquí y hay muchas personas que me dicen oye, ¿por qué no escribes ¿por qué no escribes un libro? y tal con tu experiencia o con algo no sé y a mí me gustaría pero es lo que hablamos o sea, al final la agenda es la agenda no te cabe en la agenda no, y es un tema de prioridades o sea, podría empezar a escribir un libro porque además me gustaría escribirlo tú yo o sea, no quieres tener un redactor que te ayude no es que no es lo mismo ¿verdad? no, no, a mí me gustaría vivirlo pero yo creo que hazme un retiro te vas tres meses ostras hombre hay que aprender a tele ya ostras eso ya es high level irme tres meses high level bueno no pero no lo digo por Jeffnet que sí, sí que esto funcionaría igualmente sí, pero no podrías claro y sí ya tengo mi hija ostras no sé si podría estar tanto tiempo sin verla pero con un retiro puedes ir a Montserrat que está aquí al lado subo y bajo a dormir cada día no, pues es un tema que de verdad que me encantaría pero me encantaría no solo por lo que lo hace la inmensa mayoría de todas las personas que escriben un libro que es por una parte yo no te negaré que hay una parte de ego que es bonita yo creo que todo tiene que ver cuando se escribe un libro la mayoría de gente lo hacen pues evidentemente para darse a conocer para poder vender más para ganar protagonismo también seguramente que para sentirse bien a mí sí me gustaría escribir un libro con mis vivencias y tal que lo contaría un poquito como mis aprendizajes que he podido tener sobre la vida y tal ya no solo a nivel de agencia que es lo que quizás más ha ocupado el tiempo profesional de mi vida sino también lo que había hecho anteriormente y me gustaría hacerlo pues esto para dejarlo más como o sea pensando en mi hija dejando como el legado este que a lo mejor no se le leería nunca el libro ¿sabes? pero el simple hecho de yo solo pensar que algún día mi hija puede coger y abrir un cajón sacar mi libro y a su nieta decirle que este libro lo escribió su padre a mí a eso es como que me revienta la cabeza eso para mí o sea si lo hiciera mi movimiento sería este sí, sí pero 100% entonces me gustaría muchísimo poder escribirlo pero el tiempo y claridad ahora estoy en otros temas también y en otros temas ¿qué otros temas está un ceo? no, no puedo contar no puedes contar aquí no, no, son temas de proyecto de YesNet no, no o sea es quiero decir yo soy una persona muy inquieta que siempre no me digas soy inquieto mental eres muy tranquilo no, no pero he aprendido a calmarme pero sí que es verdad que bueno las empresas tienen vida y los negocios y todo lo que envuelve a la empresa tiene vida entonces tienes que estar constantemente haciendo cosas para que todo esto funcione ¿no? o sea es como el cuerpo de una persona o sea si tú le das cosas buenas pues el cuerpo se sentirá mejor ¿no? pues en otras empresas pasa lo mismo o sea tú le tienes que dedicar tiempo y no acomodarte con lo que ah bueno es que va todo bien ¿eh? venga el año que viene venga seguimos haciendo lo mismo no, no entonces son cosas que tienen que ver más con esto ¿no? pues cosas estratégicas para que para para implementar en YesNet y sí claro ya lo contaremos ya lo contaré en otro estoy seguro que lo voy a contar sí ya me cargaré yo yo en menos de un mes en menos de un mes yo creo que lo podré contar ¿sí? sí se da sí 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 se da uy el sí se da muy chulo uy el sí se da qué miedo sí a ver sí sí y lo mejor y lo mejor y lo peor de ser CEO lo mejor y lo peor sí pues a ver tiene que haber algo peor no todo va a ser lo que está claro es que si lo pongo en una balanza tira más lo mejor eh a ver yo creo que lo mejor de ser CEO es que he podido en un día tomé la decisión de poder dedicarme a lo que realmente a mí me gustaba ¿sabes? y hay muchas personas que esto no lo pueden hacer yo lo viví durante muchos años ¿no? o sea siempre tener a alguien ¿no? que estás trabajando por este alguien y por mucho que te pueda motivar el negocio y tal pero yo la manera que soy te diría que la parte más buena es más o menos poder hacer y deshacer ¿no? o poder preguntar a alguien que te diga su punto de vista pero al final eh a mí me gusta llevar el timón de las cosas esto yo te diría que es muy bonito y después también todo lo que aprendes y todo lo que te da ¿no? o sea eh como decía antes yo estos días he estado en una mastermind yo poderme permitir estar en una mastermind con gente que te está explicando cosas que están viviendo ellos o ellas hostia a mí me nutre de y esto te lo lleva seguramente el poder ser CEO de hecho ahí la mayoría de gente es que habían son freelance o CEOs o fundadores son fundadores o cosas malas pues a ver a todo a todo lo pasado y esto seguramente que no lo va a ver personas que a lo mejor están emprendiendo inicialmente es que por el camino te dejas cosas ¿sabes? o sea cuando eres CEO y estás llevando una empresa y tienes que dedicar muchísimo tiempo a esta empresa a no ser que tengas o nazcas con un capital ya de la hostia pero si no es el caso pues si no tienes este capital el valor para tirar para adelante esta empresa o la palanca para tirar para adelante esta empresa si no hay dinero es son horas es dedicación es dedicarles entonces yo te diría que que es quizás lo malo también después que ostras hay muchas preocupaciones y muchas responsabilidades pero yo creo que esto ya va con la persona seguramente que hay CEOs que a lo mejor gestionan las cosas de otra manera pero pero yo soy persona que cualquier cosa del equipo cualquier cosa del cliente o cualquier cosa del sector del ecosistema no te diré que me preocupe pero me inquieta entonces estás con constante pues atento siempre ¿no? de las cosas y esto lo podríamos marcar como como peor pero sí que es verdad que esto me lleva pues a hacer cosas que después pues que me gustan ¿no? sí te diría que es esto y después también hostia ver que que el negocio va para adelante ¿no? que de algo pequeñito se genera algo grande y después algo más grande y después algo más grande que que tienes un equipazo de la leche ¿no? que quién te iba a decir ¿no? el primer día que de estar en una habitación haciendo páginas web con este cliente pues todo esto reconforta muchísimo yo siempre recomiendo algo sobre todo a a emprendedores que que a lo mejor llevan dos o tres años y te vienen con dos o tres años y te vienen con un problema que yo digo ostras nos ha tocado vivir en un mundo que tú esto lo estás viendo como un problema y es realmente vale es un problema o sea no pasa nada tenemos que preocuparnos ¿no? por las cosas pero que seguramente en otra época de la historia esto no sería un problema eso es lo primero y después que para quitarte este problema por lo más general si todos los emprendedores emprendedoras que llevan cinco años que llevan poco emprendiendo tienen un problema el mejor ejercicio es saber cómo estaría esa persona el día que empezó y si se viera en ese momento con ese problema ¿sabes? o sea tírate para atrás esos cinco años y el día que tú empezaste el día que yo empecé haciendo una página web para este cliente cuando yo ahora veo un cliente perdón veo un problema cuando yo veo un problema este problema lo hubiese visto de la misma manera que yo cuando empecé si me hubiesen dicho ostras mira este problema lo vas a tener de aquí 15 años yo diría bendito problema seguramente entonces es muy buen ejercicio el tirar para atrás y verte pensando cómo sería ese problema en ese momento porque tenemos la mala costumbre de no parar el CEO tiene la mala o la CEO tiene la mala costumbre de no parar de no parar y tirar para atrás y decir ey mira todo lo que se ha luchado mira todo lo que se ha conseguido mira todo lo que he hecho y no valoramos las cosas o sea si realmente no hacemos esto muchas veces no lo valoramos y vivimos siempre con inquietud de más de más de más y ahí tranqui tranqui que sí que está muy bien más vale pero que tranqui que mira ya todo lo que tienes hecho y empieza a valorar ya lo que tienes el no valorar te puede hacer acabar mal no como persona solo sino como en tu negocio sabes y esto es importantísimo que no hay fórmulas mágicas en cuanto a lo que estás comentando me refiero no yo vamos mágicas o sea quiero decir no hay nada que haciendo esto después esto después esto te asegure nada pero esto pasa todo en la vida como todo en la vida o sea no hay nada que no sé si te dicen no tienes que andar siempre por la acera para que no te lo peguen un coche no sé sabes igual hay un coche que y oye que me voy a ir a currar que es que me está muy interesante se me ha acabado el café pero va dime ya está y te dejo tranquilo tu momento favorito del día y el no tan favorito del día de tu día a día de mi día a día venga voy a comer luego una manzana y todo hombre pues hay varios el favorito del día pero favoritos hay varios o sea un momento favorito por ejemplo es cuando estoy en casa con mi familia con mi hija con mi pareja o estoy con mis padres o estoy con mi hermano y para mí estos son momentos brutales también cuando estoy con amigos o cuando nos vamos a tomar algo tú y yo pues también es chulo sabes también es un momento favorito es que hay muchos no te sabré decir uno simplemente el peor del día pues cuando llegas a casa y no tienes cena y tienes que pedir un globo cuántas veces me has dicho voy a comprarme la cena voy a pedir un globo ¿qué me pido? esto me pasa bastante sí, sí voy a ver qué encuentro voy a comprarme la cena entonces yo creo que porque te da una pereza horrible eso, ¿eh? te gusta cocinar sí, sí, sí es cocinilla sí pero sí sí, sí, sí me encanta cocinar esto y preparamos algo sí me encanta cocinar en serio o sea, me lo paso súper bien y es un momento como totalmente de desconexión pero qué sé yo ayer llegué a las 9 a casa no te vas a poner a hacerte un sí, podría, ¿no? pero es que el problema es que no he tenido tiempo para comprar entonces abro la nevera lo típico, ¿no? y claro claro, es que muchas veces no, pero a ver intento comer siempre sano sí además que es una de las cosas que sé que bueno, sabemos que los que te conocemos que haces dentro de lo que cabe sí, sí pero que me hizo gracia el otro día cuando no sé de dónde veníamos y me dijo no, espera, sí voy a comprarme la cena y yo pensaba aquí va a ir a algún sitio y ir a un globo o no sé qué ese tirio no sé, ¿sabes? es como que sí, sí es la vida pero yo creo que es tuveo el momento del día a decir igual sí no, pero no sé Sheila o sea, yo a esta pregunta le veo más cosas no, pero le veo más cosas buenas al día por ejemplo cuando salgo a correr para mí es un momentazo y cuando salgo a andar y me voy a estar a la playa para mí es un momentazo o, ¿sabes? o sea malas pues no hay algo que se repita cada día que diga ostras, es mala pues yo qué sé si me levanto por la mañana y no hay café pues es fatal ese momento es fatal o yo tomo café con leche pues si no hay leche digo ¿sabes? me cago en la leche sí sí, sí bueno bueno, ya saben más de mí, ¿no? sí, un poquito más como no sé mucho ¿no? está guay lo que estamos haciendo de las newsletters sí de las notas que se están enviando lunes, miércoles y viernes mogollón un montón en LinkedIn un montón de reality y lo estaba mirando y llevamos creo que son 28 newsletters y enviadas y está funcionando bastante bien porque al fin y al cabo son reflexiones que me ayuda a Kim a escribirlas sí pero son reflexiones y Kim siempre me dice venga Jordi ¿no? sobre qué tal no sé qué no sé cuántos yo lo voy explicando y aquí sí que me ayuda a él a escribirlo y es muy interesante o sea, es muy interesante porque yo me lo paso bien pero es muy interesante porque veo que a la gente le gusta entonces me dejan mensajes comentarios y tal y es chulo sí, ¿no? dos mil al menos sí está muy bien así también puedes o sea, que necesitamos más suscriptores más suscriptores vale suscríbete aquí Guille aquí suscríbete no, pues ahora el próximo día cuando vengamos otra vez nos vamos a ir a la calle vale pero vamos a irnos a hacer algunas preguntas a algunas personas que veamos por la calle a ver qué nos contestan ¿a personas? sí, señor ¿para? y si no te atreves pues ya me voy yo jugadito con Isa ¿pero personas para qué? pues para hacerles preguntas reflexivas de la vida ¿sí? de su jefe de qué trabaja si es feliz en su trabajo si lo cuidan cositas así vamos a coger una alcachofa a Isa y nos vamos ¿sí? a la gente, ¿eh? sí, sí, sí vale muy bien pues vamos, no sé pues ya te digo si está lleno de empresas esta sí sí yo tengo morro ya lo sabes sí, sí, sí no tengo problema cuando está con el tupper cuando está con el tupper en la calle pues esto vale perfecto se hará contenido guapo este vale parece bien ya tenía ganas pero digo se lo voy a preguntar cuando nos graben así vale, guay ¿te parece? sí, lo hablamos pues venga, va es que puede ser mortal eso, ¿eh? vale lo hablamos sí, pero vas tú yo voy yo voy contigo que tú vas por la alcachofa yo si quieres vamos por la calle pero entrevistamos algún CEO o alguien ¿y qué le vas a decir? oye, usted tú tienes que hacer el CEO eso tú estarías con un tupper si oye, tienes alguna empresa y tal y cual y entonces una charla con esta persona o nos colamos en alguna imagínate que encontramos no sé o sea ya sabes o sea está bien hablar con las personas y saber sus vidas y tal nos colamos en alguna si la puerta es rotatoria y nos colamos sí, sí sí, sí vale esto sí que lo podemos hacer tú eres tan guay a ver sí, o bajamos aquí hay empresas por eso, aquí también en el edificio sí, sí vale vale, pues hecho nos vemos venga vale, pues muchas gracias Sheila nada, venga nos vemos por otro café sí, vamos venga chau